Colombia se levanta, la televisión de la gente, que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Colombia se levanta una vez más y hoy le vamos a dedicar tiempo a la salud, a la reforma, a la salud. Yo sé que es un tema que ustedes quieren escuchar y lo vamos a compartir directamente con médicos. ¿Ya? Con personas que están involucradas en la salud, que ellos están muy, pero muy, muy preocupados por ese tema. Algunos podrían decir, no, pues es que los médicos están preocupados es por su salario, por sus ingresos, por sus comisiones. Pero resulta que en esa reforma a la salud, que ojalá eso nunca se tramite, que eso se caiga, porque sería un desastre para los colombianos. Allí no se discuten salarios de médico ni nada por el estilo, sino asuntos éticos. Está con nosotros Lina Lucía Monsalve, que es fisioterapeuta de la Universidad del Valle. Y está el doctor Rafael Montagut, quien es médico, residente actualmente del Hospital Universitario del Valle en psiquiatría. Sí, señor. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temores que tienen ustedes las personas que rehabilitan? ¿Que no van a poder rehabilitar a la gente como es? Lo que pasa es que hay varios temas que toca la reforma, que hace que nuestro trabajo y nuestra función se vean más limitadas. Por ejemplo, cuando habla de que todo debe ser basado en evidencia, hay muchas cosas que no solamente en el sector de rehabilitación falta evidencia, pero eso no quiere decir que no sean efectivas en el momento de aplicarlas, terapias, diferentes funciones que tenemos. Y también en lo que es el tema del concepto de salud, que se toma como algo curativo y de diagnóstico, hay momentos en los que puede llegar a ser curativo, pero hay otras situaciones u otras, por ejemplo, personas con discapacidad, hay momentos en los que no es curativo, entonces se lleva a un proceso que se va a ver limitado por todos esos temas. Es decir, hay que estarle haciendo terapias y terapias y terapias y terapias porque si no recae, ¿ya? Exactamente. O sea, la persona nunca va a estar curada, siempre va a tener que estar ahí, 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 es lo que le entiende. Sí, exactamente. Muy bien. Doctor Rafael Montagut, usted es residente en psiquiatría, entre otras cosas, creo que nos hacen falta bastante psiquiatras, ¿no? Hay escasez de psiquiatras, ¿o me equivoco? Sí, señor, ahí, yo no sabría decirle si escasez de psiquiatras o no, pero sí, cada vez estamos diagnosticando cada vez más enfermedad mental y cada vez la estamos detectando más. Bueno, ustedes, los médicos residentes del Hospital Universitario del Valle y egresados de la Universidad del Valle se han declarado en asamblea permanente. ¿Qué es eso y por qué y para qué? Sí, sí, señor, desde el 30 de octubre de este año, hace más o menos ya 20 días, venimos en un proceso de asamblea permanente, es un proceso que iniciamos con la intención de buscar estrategias para que el gobierno nacional derogue y evite que esta ley, esta reforma a la salud, que es la ley 210, continúe su trámite en el Congreso. En este momento está en la Comisión Séptima y lo buscamos, Jorge, como una estrategia para buscar ideas, para buscar mecanismos de movilización, mecanismos políticos para que esta ley, como le mencionaba, no siga su trámite. Eso es lo que estamos buscando con esta asamblea permanente. Es decir, ustedes están protestando contra esa ley y quieren que la tumben. Exactamente, sí, señor. ¿Y quién más los está acompañando? ¿En otros departamentos también hay asambleas permanentes de médicos? Sí, señor, sí, señor. Inclusive aquí la asamblea permanente nuestra no solamente se limita a la Universidad del Valle, a otras universidades que, digamos que de forma parcial, se han declarado pues en unos heces temporales de actividades, pero eso es una movilización a nivel nacional, Jorge. Esto es Universidad de Antioquia, esto es varias universidades de Bogotá, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional, esto es desde Leticia hasta Río Hache y de Quibdó hasta Arauca. Todos los médicos de Colombia estamos unidos en contra de la reforma a la salud. Muy bien, y nos va a explicar en un instante, vamos a ir a unos mensajes comerciales e institucionales, por qué ustedes están en contra de la reforma a la salud. Claro, yo también estoy en contra, ¿no? Ya volvemos. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Trece países, más de ocho mil voluntarios, tres escuelas construidas en El Huila, Chocó y Caquetá. Niños y niñas adoptados educativamente con mi nueva familia. Jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior. Más de doscientas mil familias beneficiadas. Más de mil familias capacitadas. Porque ayudar es nuestro trabajo. Si usted no tiene presupuesto para pagar medicina prepagada y necesita que lo atiendan rápidamente, usted necesita esta tarjeta con familia. Si tiene que hacer fila larga y que le den un ficho para que lo atiendan, si usted oportunamente no lo atienden en su entidad de salud, si no le dan los resultados pronto de los rayos X, tampoco del laboratorio clínico, usted necesita esta tarjeta. Col familia le brinda atención con más de cien médicos especialistas y rapidito. No tiene que pasar por el médico general para poder llegar a donde su especialista. Igualmente tiene el laboratorio clínico, rayos X, médico general, convenio con clínicas. También con esta tarjeta le atendemos su mascota. Igualmente usted accede al servicio de grúa, descuentos en revisión técnico-mecánica y muchos servicios más. Afíliese ya al Club Col familia. A mis 25 años, quiero ser una doctora. A mis 28 años, quiero viajar a Europa. A mis 30 años, me quiero casar. No permitas que los sueños de tus hijas se esfumen. La vacuna gratis contra el virus del papiloma humano es una realidad. Vacunate gratis contra el virus del papiloma humano. Ley 1626 de 2013. Mira, nuestro compromiso es con todos.